En la sección económica, Gustavo Mendieta nos dice de qué se trata el blockchain y la Academia de Educación Gratuita para la Educación de Finanzas Centralizadas. Muchísimas gracias Dulce, efectivamente en este momento me encuentro junto con Rodrigo Guerrero que es director de Royal FX Academy. Vamos a hablar en nuestra sección económica acerca de la educación de finanzas descentralizadas y la importante alianza que tienen con Blockchain Honduras. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. En primera instancia, pues muchas gracias por la oportunidad. Como lo ha mencionado, uno de los pilares fundamentales en la adopción de nuevas tecnologías es precisamente el entendimiento de las mismas. Por eso nosotros como organización hemos hecho una alianza con Blockchain Honduras para poner a la disposición de toda la población hondureña el conocimiento referente a Blockchain y criptomonedas. Esto ha llegado a tan nivel que hemos hecho alianzas con organizaciones en los Estados Unidos, como Avenida Cripto de la mano de Wilmer Toro y de Roger Triminio. Entonces esto nos ha dado un gran impulso no solo a nivel centroamericano, sino que también saltando las fronteras en lo que son nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Sabemos que el territorio hondureño y que los hondureños en términos generales no conocemos mucho referente a esto denominado criptomonedas, a esto que se llama de la moneda virtual o todos los movimientos de finanzas virtuales que actualmente se están dando. ¿Cuál es ese procedimiento que ustedes le están dando o cómo es esa guía que ustedes le están brindando a toda la población para que vaya conociendo y sobre todo gratuita? Exactamente. Esto es lo que nosotros llamamos la cuarta revolución financiera en cuestión de tecnología. Nosotros hacemos de cuenta que cada uno de nuestros alumnos no tiene ningún conocimiento en nada que tenga que ver con Blockchain y criptomonedas. Así que empezamos desde lo más básico, desde lo que es una criptomoneda, que es el Bitcoin que está tan sonado hoy en día, hasta cómo es un funcionamiento de la par de la mano de lo que es la tecnología Blockchain. Una vez que ellos tengan todo ese conocimiento ya podrán tener las habilidades necesarias para hacer inversiones en estos mercados y tomar las mejores opciones para generar rentabilidades dentro de los mismos. ¿Cuáles son las principales dudas que traen los estudiantes al momento de ingresar a la academia? Ok, lo primero que nos preguntan es ¿Cómo invierto? ¿Cómo hago para comprar una criptomoneda? Aquí es cuando nosotros decimos, calma, primero tenemos que caminar antes de correr. Entonces, primero explicamos todo el funcionamiento de lo más básico para poder llegar a eso, porque es cierto, hoy en día las criptomonedas están de moda, pero también hay muchas estafas ahí afuera. Entonces tenemos que saber que tenemos que ser muy cautelosos y tomar las decisiones correctas. Por eso nosotros vamos paso a paso para que una vez que el estudiante esté formado, él pueda decir, ok, estoy listo para invertir en los mercados criptográficos. ¿Cuáles serían los requerimientos más importantes para poder ingresar a esta academia, para aprender estos conocimientos? ¿Se necesita algún requisito especial? No, básicamente solo tener una conexión a internet, un teléfono celular o una computadora. Como uno de los compromisos que tenemos, tanto de parte de Royal FX como de lo que es Blockchain Honduras, es brindar esta información de manera gratuita. De hecho, ahorita estamos desarrollando todo un curso de manera completamente gratuita para los primeros estudiantes de la academia. Ahora bien, ¿hace cuánto comenzaron ustedes? ¿Cómo va este procedimiento? ¿Cuáles han sido los resultados que han tenido con sus estudiantes? Ok, todo nuestro expertise data de hace más de 10 años, 7 a 10 años que estamos trabajando en el mundo cripto. La academia surgió a finales del 2018, que son casi 2, 3 años. Y créanme, que ha habido un cambio total en el pensamiento de las personas. Y es que muchas veces esa falta de conocimiento hace que ignoremos todas las oportunidades que existen y cómo las podemos aprovechar. Entonces mucha gente llega sin saber nada, terminando siendo experto y diciendo, wow, porque yo no sabía nada de esto antes. Los principales temores que se pueden encontrar en este recorrido y evidentemente, ¿cuáles son los riesgos también que hay que tomar? Ok, los principales temores, como toda tecnología desconocida, usted sabe que hace 20 años usar un correo electrónico era cuestión de la NASA, como dicen por ahí. Es simple y sencillamente no entender cómo funciona y decir, ay, voy a cometer un error, voy a enviar el dinero a una dirección incorrecta. Pero eso son cosas que nosotros decimos, usar criptomonedas es más fácil que enviar un mensaje de texto. Ahora, exactamente existen riesgos y por eso mismo, pues, ayudamos a identificar a las personas cuáles son los proyectos que sí tienen un respaldo, una validez o inclusive, como ya ha estado sonando mucho, que es también la primera criptomoneda hondureña, que es Atruish Coin. Entonces es un proyecto que tiene mucho respaldo y tiene alianzas muy importantes a nivel nacional e internacional. ¿Cuánto tiempo se gradúan los estudiantes? ¿Cuánto es el procedimiento y algún coste? Bueno, lo que le cueste la factura de internet y de luz eléctrica, podríamos decirlo. El curso que estamos desarrollando actualmente, que es totalmente básico, dura alrededor de dos meses. Tenemos que entender también que hay ciertos niveles, básico, intermedio y avanzado. Son procesos que pueden durar de un año, seis meses, inclusive dependiendo del nivel de compromiso que tengan los estudiantes y eso. Pero sí, se obtienen más resultados más rápidos, que inclusive si hacemos contraposición a carreras universitarias tradicionales. Como este mundo avanza tan rápido, hay que mantenerse en constante innovación. ¿Cómo la gente puede acercarse a la academia, unirse a la academia? Bueno, pueden encontrarnos en primera instancia en todas las redes como Blockchain Honduras. Ahí les van a redireccionar, ¿verdad? Porque nuestra alianza es totalmente con Blockchain Honduras, de manera directa. Pueden encontrarnos como Blockchain Honduras. Una vez ahí, también pueden encontrar nuestros canales oficiales de Telegram, de Blockchain Honduras, también de Satrushcoin. Y ahí se les va a estar atendiendo con todo el gusto del mundo. Así que nos escriben al mensaje directo a través de Facebook o bueno, a través de Telegram. O inclusive ahí están los números oficiales también para que puedan encontrarnos en WhatsApp. ¿Cómo animar a la población hondureña a que se una, a que conozca, a que viva esta experiencia de las finanzas de manera diferente? Bueno, tenemos que entender que el mundo ha cambiado muchísimo y demasiado en estos últimos dos años. La tecnología ha alcanzado un nivel muy protagónico en todo lo que hacemos. Imagínense, ¿cuándo íbamos a creer nosotros que íbamos a tener conferencias a través de un Zoom? Entonces tenemos que entender que hay nuevas oportunidades. Es cierto, la economía está difícil, hay que buscar nuevas oportunidades y las criptomonedas brindan esas oportunidades. Así que los animamos a que se acerquen, a que se informen, que no tengan miedo y que pregunten, porque todos fuimos novatos en algún momento. Sabemos que hay mucha gente que dice, no, no voy a preguntar esto porque puedo sonar un poco ingenuo. Pero no, están en la disposición de preguntar lo que quieran y bienvenidos sean de antemano. Muchísimas gracias, Rodrigo. Importante información, sin duda, para que usted conozca referente a estos nuevos procedimientos de las finanzas actuales. Ustedes ya saben dónde los pueden encontrar para adquirir mayor información. Para CNN Noticias, Gustavo Mendieta. ¡Gracias!